El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoé Robledo, reiteró el llamado que se ha estado haciendo desde que la pandemia del coronavirus llegó a México e invita a los mexicanos que no salgan ni asistan a reuniones, pues si no les importa su vida, se espera que por lo menos piensen en el personal de salud, ya que ellos, a pesar de la pasión que sienten por su trabajo, no merecen pasar las festividades navideñas trabajando, viendo cómo mueren las personas a cada segundo en un día que debería ser de alegrías. Y a fin de valorar el esfuerzo del personal médico, el director pide que se tome un poco de conciencia ante el crecimiento de infectados de COVID-19. Además, informó que el IMSS ha implementado diversas medidas y estrategias para garantizar la continuidad de los servicios médicos durante fin de año e inicios del 2021, señalando que los centros de salud trabajan en coordinación en la reconversión hospitalaria, la aplicación de pruebas rápidas y medidas de prevención, mientras que en México ya suman 1.250.044 personas infectadas de coronavirus y, preocupantemente, la cifra de muertos también va en aumento, siendo ya 113.953, por lo que a todos los mexicanos se les invita a que acaten las medidas de prevención, usando cubrebocas, gel antibacterial y recomendando ampliamente que solo salgan si es de carácter necesario. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.